En el próximo capítulo de ¿Qué hay para hacer? Juliet, junto con la invitación de Crichelli, jugó por primera vez tenis en la liga de tenis santandereana. También las dos se aventuraron en un deporte extremo llamado skate en el parque de deportes extremos ubicado en el barrio San Martín. No se pierdan este episodio.